Vamos a publicidad y enseguida volvemos con el baile real de muy muy lejano. ¡No aguanto los programas del corazón! ¡Son malos de narices! ¡Pon la ruleta de la tortura! No pienso cambiar de canal, señorito, hasta que veas rey que afiona. ¡Anden que os horneen a todos! ¡Ratones, pasadme muslito de pollo! ¡No, a la izquierda! ¡Izquierda! Esta noche, caballeros... ¡Ah, por fin algo molón! Nuestro blanco es un cortel, idem, que se dirige al bosque. ¡Estamos en directo! Los hombres de acero enseñarán a esos mamíferos mamelucos que son... ¡No, suéltame! ¡Tortura policial! ¡Tortura policial! ¡Por favor! ¡Tengo que andar con la princesa Peana! ¿Tienen la situación controlada o hay gato encerrado? ¡Guagos! ¡Brutalidad policial! ¡Quítamelo! ¿Quién estoy? ¡Mmm, bingo! ¡Eso no es mío! ¡Vale! ¡Pues calma, la princesa Fiona! ¡Ya tiene que actuar! ¡Sueg! 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 ¡Caballero! ¡Rápido! ¡Rebubina!